Miradas que llegan al alma como la de esta gitana portuguesa del fotógrafo Pierre Gonor o miradas ensimismadas como la de Alberto García Lix, que han vivido varias vidas. En esta exposición que celebra los 30 años de la Escuela Efti podemos ver 61 formas de mirar la vida en el trabajo de 61 grandes fotógrafos de diferentes generaciones. Algunos confían en el poder de la imagen como herramienta de cambio y de denuncia. Es el caso de Gervasio Sánchez. Yo quiero documentar las historias de estas personas que han tenido la desgracia de que su vida esté vinculada a la violencia, a la guerra y a la desesperación. Otros, en cambio, ven en la fotografía una forma de buscar su propia identidad, como Pachi Santiago, que juega con su imagen, y la de Claudia Schiffer. La identidad por un lado, lo masculino y lo femenino. Cómo los arquetipos de la sociedad y de la moda nos han convertido en lo que somos. Hay también fotógrafos como Javier Balónrat, que trabajan con la naturaleza para entender la complejidad del ser humano. La naturaleza me sirve también para hablar de aquello que somos y a la vez aquello de lo que nos vamos distanciando. No somos otra cosa que naturaleza. Una exposición en la que podemos ver también la calidad en la forma de mirar y entender el mundo de fotógrafos tan diferentes. ¡Gracias!